Buenas noches queridos amigos, aquí estamos nuevamente con el segmento ganadero y como siempre, presentado por DAR, Cabaña DAR para sus razas, Angus, Brangus y Bradford. Mirá lo que producimos en nuestro espacio de Facebook, Cabaña DARMAS. Consultá nuestros teléfonos 3434678639. Remate de Hacienda de la Ganadera en el día de ayer jueves en la localidad de Ramírez. Ingresaron 268 animales, se pagaron novillos, gordos livianos, 194 a 206 pesos mínimo y máximo. Gordo pesado, 178 a 188,50. Gordo holando, 165 a 185, ingresaron 131 novillos. Vaquillas gordas, ingresaron 24, se pagaron entre 194 y 197. Mínimo y máximo para vaquillas gordas, gorda y manufactura. Ingresaron 96 cabezas, se pagaron entre 130 y 159 pesos mínimo y máximo. Vaca de conserva invernada, ingresaron 15 cabezas, se pagaron entre 123 y 134,50. Toros, ingresaron dos, se pagaron entre 159 pesos el mínimo y 167 pesos el máximo. Les recordamos que ha comenzado la vacunación de Hacienda anti-aftosa, por lo cual se recomienda cuidar el rodeo. Además, los próximos remates de la ganadera, María Grande, lunes 18 de octubre, General Ramírez, jueves 21 de octubre, La Paz, martes 26 de octubre, Villa Elisa, miércoles 17 de noviembre. Recuerde, recuerde, amigo productor, que el lunes 11 comenzó la vacunación anti-aftosa de Hacienda Menor. No lo olvide, es un consejo que le damos por estos días. Entonces, amigo productor, recuerde, comenzó la vacunación de Hacienda Menor contra la aftosa. Presentó el segmento ganadero Cabañadar, que ahora te ofrece pala cargadora para limpieza de alambrados y renovales. Consulta al 3434-6786-39. Reitero, nuevo servicio de dar, en este caso Cabañadar te ofrece pala cargadora para limpieza de alambrados y renovales. Consulta al 3434-6786-39. Presentó el segmento ganadero Cabañadar, siempre junto al hombre de campo.